¡Suscríbete! 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 ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Dígalo! ¡Levántate! ¡Levántate! Levantate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, y adelante de ti. Todos los enemigos se dispensan en la vida de ti, todos aquellos sabores de tu presencia, tu presencia reina, tu presencia reina, gobernará sobre todos principados, tu presencia reina, sobre todo interior, su presencia reina, gobernará sobre todos principados, Levántate, 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 levántate Señor Levántate, levántate Señor Húyate delante de ti, luz en el fin, te dispensas delante de ti Todos aquellos que amorecen, tu presencia reina Y tu presencia reina, sobre todo, sobre todo imperio Tu presencia reina, tu presencia reina Y 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 tu presencia reina, tu presencia reina ¡Gracias! Más los juntos se alegrarán, cantarán con recogidos Ese no se ha levantado, ha trompado con vos Más los juntos se alegrarán, cantarán con recogidos Ese no se ha levantado, ha trompado con vos Dígame, el gozo de mi vida eres tú El gozo de mi vida eres tú Yo canto, yo canto aleluya, ¿por qué? Porque eres mío Yo canto aleluya, 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 porque eres mío Aleluya, 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 aleluya Dígalo, eres el viaje y eres mío Lo salte a ser, lo destruí Los atravesé bajo los pies del Señor, la quiero José, no está a la mar Me seguía mi sentimiento, lo destruí Los atravesé bajo los pies del Señor, la quiero José, no está a la mar Me seguía mi sentimiento, lo salte a ser, lo destruí Los atravesé bajo los pies del Señor, la quiero Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está hoy aquí Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está hoy aquí Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está hoy aquí Hay gozo en la casa del Señor, porque está hoy aquí, goza a ti, alabale a Él, goza a ti, alabale a Él, no hay santo como nuestro Dios, 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 No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo, vamos, No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo, vamos, No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo, vamos, Por eso grita, canta, danza alegremente en su presencia, y salta dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre y sonríe, Grita, canta, danza alegremente en su presencia, y salta dando vueltas para Cristo, vive para siempre y sonríe, Grita, canta, danza alegremente en su presencia, y salta dando vueltas para Cristo, vive para siempre y sonríe, Grita, canta, danza alegremente en su presencia, y salta dando vueltas para Cristo, vive para siempre y sonríe, Grita, canta, danza alegremente en su presencia, y salta alegremente en su presencia, y salta alegremente en su presencia, Grita, canta alegremente en su presencia, y salta alegremente en su presencia, y salta alegremente en su presencia, Grita, canta alegremente en su presencia, y salta alegremente en su presencia, y salta alegremente en su presencia, Grita, canta alegremente en su presencia, y salta alegremente en su presencia, y salta alegremente en su presencia, Mi padre es Dios y yo le salgo Mi padre es Dios y yo le salgo ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? 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 ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? 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 Y remoliando, remoliando, celebraré a Jehová, remoliando, remoliando, lo haré así por la fe de Jehová, lo haré así por la fe de Jehová. Y remoliando, remoliando, celebraré a Jehová, remoliando, remoliando, lo haré así por la fe de Jehová, lo haré así por la fe de Jehová. Y remoliando, 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 lo haré así por la fe de Jehová, lo haré así por la fe de Jehová. Me culpe yo y remindo de todo, porque es lo que siento. La acerción de corazón de mi corazón. Hoy levanto, yo declararé, ya está la pasión en mi corazón. No me avergüencho del Evangelio, que ha sido gran poder y libertad, esta verdad gracias a Él. Hoy levanto, hoy levanto el nombre de Dios. No me avergüencho del Evangelio, que ha sido gran poder y libertad, esta verdad gracias a Él. No me avergüencho del Evangelio, que ha sido gran poder y libertad, esta verdad gracias a Él. Yo declararé la salvación en mi corazón. Levanta tus manos y comienza a adorar a tu rey Levanta tu voz y comienza a adorar a tu rey Levanta tus manos y comienza a adorar a tu rey Levanta tu voz y comienza a adorar a tu rey Levanta tu voz y comienza a adorar a tu rey Porque él es grande, poderoso, su nombre es Jehová. Porque él es grande, poderoso, su nombre es Jehová. Porque él es grande, poderoso, su nombre es Jehová. Mira, mira, mira cómo cante la fusión de Dios, llenando todo este santo lugar. Mira, mira, mira cómo cante la fusión de Dios, llenando todo este santo lugar. Si el Espíritu Santo está cayendo, está llenando, está sanando, está liberando todo este santo lugar. Si el Espíritu Santo está cayendo, está llenando, está sanando, está liberando todo este santo lugar. Si el Espíritu Santo está cayendo, está llenando, está sanando todo este santo lugar. ¿Cómo te llena con poder? 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 Deyer con poder, 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 con poder A su nombre, a su nombre, a su nombre, sea la gloria ¡Gracias! La gloria es a Dios Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor... Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar A otro mejor lugar Del polvo de donde esté, a otro mejor lugar Del polvo de donde esté, a otro mejor lugar Del polvo de donde esté, a otro mejor lugar Me levantarán, me levantarán, me levantarán 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 me tiene que levantar y cómo te dejaré si no ves no te dejaré no te dejaré y si me bendices 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 Se siente aquí, se siente allá, se siente allá Yeah. Juego ha caído del cielo, empieza quéada, eso hay Festival SeOta Acendido ¡A todos los pisos! 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 ¡A todas los pisos! Vuelvo furio y significado... Vuelvo furio y significado... ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! El Dios que alaboyó no se le prende vela Porque cuando alaboyó desciende su candela Porque cuando alaboyó desciende su candela Hay candela, hay candela, hay candela A ver si me caí La mano de Jehová, a mí me sostenía A mí me sostenía La mano de Jehová, 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 a mí me sostenía y A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre